El que no hace palma lo tiene cagando en la casa Que feo eso, eh Yo no hago palma porque justo estoy acá agarrada del micrófono El que tiene a la novia o la mujer y hace palma igual es porque se la baja, loco Hacen palma y mírán La que no hace palma también la tienen cagando, eh Que se queden sentadas, eh Checo la vera, ¿para qué le contaste? ¡Vámonos borrachos! 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 Por eso me voy, por eso me voy, por eso me voy No tiene razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguanto, por eso me voy, por eso me voy Me voy a enseñar, pero ahora me voy Y vamos las palmas arriba, y arriba Hay razón en suerte, nos vamos hoy Dice, oh, sí, esta cucha no te da. Una vez más, dale. Para demás, a menos ya, no me lo vuelve. Y una vez más, a más de cinco, ya me lo sé. Y si de Dios, yo vivo mintiendo que no tengo bien. Te digo que si eres azul, es coña, y no me crees. Te digo que si eres azul, es coña, y no me crees. Que soy mujer, yo que estoy al revés. Te digo de noche, hace una banda de años. Y si de Dios, no te da razón. Y en el show, ahora sí me voy. Por eso me voy y no me aguantas. Por eso me voy. Me voy a enseñar, pero ahora me voy. De ti.